Por Madrid o por Barcelona, podría ella aspirar a volver a sacarlo, que es de donde ella es diputada. Barcelona de donde se fue corriendo. Sí, sí, eso es así. A mí me da mucha pena todo esto, me da mucha pena porque, salvo que el Partido Popular asuma de verdad las demandas regeneracionistas, cosa que hasta ahora no ha terminado de pasar, este ciclo lo vamos a volver a repetir, lo has descrito muy bien. Es decir, hemos pasado del CDS a Unión, Progreso y Democracia, que iba por ahí o que tenía un poquito de regeneracionismo, a ahora Ciudadanos, pues al final esto es sistémico, volveremos a ver abusos profundos del sistema y de quienes lo representan y algo tendrá que volver a surgir, que se volverá a rellamar la nueva política. Esto además era muy gracioso cuando en el año 14 le llamaban nueva política y algunos periodistas glosaban que esto nunca había pasado y además había pasado de distintas maneras, salvo que incluso algunos regeneracionistas fueron bastante curiosos, desde Jesús Giligil hasta Mario Conde, hasta Ruiz Mateos o gente así que nos lo vendió también en su momento y yo lo que veo o lo que intuyo es que puede volver a pasar, salvo que haya reformas profundas del sistema, que pasen por el regeneracionismo, que pasen por acercar el sistema a la ciudadanía, cosa que no sucede, que pase porque los partidos políticos se abran de verdad a la ciudadanía, cosa que no sucede y porque haya una representación más proporcional en el sentido de, no más proporcional, proporcional si la tenemos, me estoy confundiendo, en el sentido de acercada a la ciudadanía y de que la gente sepa quién le representa, cosa que no pasa en Madrid, cosa que no pasa en Barcelona, cosa que no pasa en Sevilla y cosa que no pasa en otros lugares. Entonces, al final, este ciclo lo volveremos a repetir porque hay una tendencia al abuso y esa tendencia al abuso no es que no tengamos unos excelentes representantes en algunos casos, sí los hay, pero hay otros que al final están ahí de aprovecha tegis porque el sistema, tal y como está, da para ello, porque tenemos sesenta y tantos mil concejales, tenemos una enorme cantidad de diputados provinciales, tenemos más de diputados autonómicos y al final se tecua la gente. Eso saldrá otra vez en la prensa, eso lo que hará es que una vez abandonadas las cuestiones de acercamiento, de transparencia y demás, tenga un impacto y que alguien políticamente y algunos medios de comunicación lo aprovechen. Entonces, repetiremos otra vez el círculo.